El Plan Extraordinario de Inversiones y Actuaciones, denominado Plan Málaga, moviliza 233 millones para hacer frente a la grave secuela de la crisis sanitaria. El presidente de la Diputación de Málaga lo define como el plan más ambicioso acometido hasta ahora por la Diputación Provincial, que suma las propuestas de los agentes sociales e incluso la oposición. Entre su línea de actuación destaca la inyección de 70 millones de euros a los ayuntamientos hasta final de año. Tanto de libre disposición, de fondos incondicionados, que podrán destinarlo a lo que quieran, a lo que deseen, por ese conocimiento que tienen de la realidad de su municipio, como a distintas obras, que al final esas obras se convierten en ayuda directa a las pequeñas y medianas empresas, en la ejecución de las mismas, o en propios planes de empleo en su municipio, porque le vamos a dar libertad, creemos en la autonomía local, lo repito una y otra vez, en que esos planes de obra pueden hacerla por contrata, pero siempre vinculada al empleo, a la contratación de personas que están en el desempleo, o por administración. Otra medida que afecta directamente a la tesorería de los ayuntamientos es que la Diputación, además de sufragar las cuotas de los municipios de menos de 5.000 habitantes correspondientes a los consorcios de bomberos, residuos y agua, también financiará íntegra o parcialmente las cuotas del resto de municipios adheridos, lo que les va a suponer un ahorro superior a los 6 millones de euros. En paralelo se contemplan diferentes planes de inversión en obras por valor de 65 millones de euros y permitirá la mejora o la construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos. En turismo se emprenderá un novedoso plan de bonificación de estancias hoteleras dotado con 2,5 millones de euros. El plan también pone el acento en el refuerzo de las políticas sociales. Para las ayudas a las familias y colectivos y personas en situación de vulnerabilidad se van a destinar 20,6 millones de euros. Asimismo, se incluyen casi 1,2 millones para medidas de apoyo a la industria cultural malagueña y a los creadores. Por último, el plan malagueña inyectará liquidez a autónomos y empresas a través de subvenciones fundamentalmente. El presupuesto pasa de 8 a 19,5 millones de euros.